Desde pequeño era muy hiperactivo, muy pelinero, entonces mi mamá me buscó un deporte donde poder enfocar toda esa energía en algo bueno, ¿no? Un día yo dije, no, ya no quiero estar aquí, ¿no? Pero un día empezamos a luchar y vi una proyección de lucha, entonces yo dije, ah, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a hacer eso, me gustó como se vio. Entonces así fue como me logré quedar en la lucha. Yo salí siendo medallista, multimedallista en campeonatos para americanos juveniles, fui plata y oro, entonces de repente brinco a mayor, a la selección adulto, es un brinco muy diferente, ¿no? O sea, la fuerza, la estrategia, todo ese tipo de cosas fueron muy difíciles aprenderlas, ¿no? O sea, ir mejorando porque como todo, cuando fui empezando tuve muchas derrotas, ¿no? Muy, muy feas. Entonces fue muy duro porque todos los días, o sea, trabajar sobre eso, siempre, nunca sacártelo de la mente, ¿sabes? Yo quiero ser el mejor, ¿no? Y quiero entrenar para lograrlo, entonces ahora se están viendo los frutos porque siempre me he caracterizado por una persona que nunca, nunca se ha dado por vencido tan fácil, ¿no? Si tengo, si tengo un objetivo, lucho por él hasta el final. Pues la lucha hay veces que la gente la ve aburrida, ¿no? Porque de repente ve ahí dos personas fuertes empujándose, calándose, entonces dicen, no, no se hacen nada, ¿no? Pero pues el simple hecho de estar ahí, o sea, estar chocando con una persona, el subirte y enfrentar a una persona, ¿no? O sea, no hay nadie más que tú y él. Cuando el contrincante toca su espalda por completo en el colchón, durante un segundo o menos, se acaba el combate ahí por completo. La otra forma de ganar es por puntos técnicos, ¿no? Como te repito, es, por ejemplo, que te derriben, te pasen atrás, te giren en el suelo o hay una proyección de gran amplitud de pie. A simple vista, o sea, el que tire más es el que va a ganar, ¿no? Es una satisfacción muy grande en personal para mí. Pues muy feliz, ¿no? Y motivado por salir a dar lo mejor y representar a mi gente en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en el 16.